¡Hola amigos! Esto es DivulgacionTotal.com y esta es la parte 4, la parte final de los datos que compartió David Wilcock en su video publicado en su canal de YouTube el día 14 de diciembre del 2019 en donde habló de la desclasificación del 2020 y también mostró algunos extractos de la entrevista final que le hizo a Pete Peterson. Entonces vamos al video y en esta parte del video la esposa de David le dice que hable sobre cómo Pete Peterson no estaba enfermo cuando habló con él la última vez y en ese momento David dice hablé con Pete hace como dos semanas y escuchamos un audio en ese momento también de Pete Peterson hablando con David Wilcock por teléfono. Entonces David Wilcock le dice en ese instante ¿no? Pete solo quiero confirmar que hoy es 6 de junio del 2019 estamos conversando sin amenazas ni coerción de ningún tipo ¿correcto? y Pete dice absolutamente. David Wilcock luego le dice ¿qué nos puedes decir para confirmar que hoy es 6 de junio del 2019? Y Pete Peterson dice bueno puedo decirte que mi calendario está marcando el día de hoy 6 de junio entre risas lo dice ¿no? Y David Wilcock le dice bueno dame un evento actual ¿no? que esté en las noticias y que pueda confirmar la fecha. Y Pete Peterson dice bueno una de las cosas principales es que el presidente acaba de tener una reunión con la reina en Inglaterra y han hablado muchas cosas y él ha hablado de manera más sensible que en otras ocasiones y luego vuelve David Wilcock y dice tengo una grabación de la conversación con Pete Peterson la podrán escuchar cuando regrese de terminar mi libro pero Pete sonaba bien no tenía dolor no parecía tener ninguna condición degenerativa le estaban acomodando sus dientes para que se vean derechos él estaba contento por eso. Habíamos hablado de reunirnos para grabar un vídeo y que hable y que hable de las cosas de las que quería hablar o divulgar y aquí hay otra parte del audio. David le dice déjame preguntarte algo ¿qué te parece si vamos en algún momento en el futuro cercano para grabar algunos vídeos? ¿crees que eso sea posible? Y Pete Peterson le dice sí absolutamente. David dice ¿crees que el personal de hospital va a cooperar y dejarnos hacer eso? Pete Peterson dice sí bueno ellos no tienen nada que ver con eso no veo por qué no. David dice bueno entonces ¿crees que sería mejor ir a otro lugar fuera de las instalaciones? Y Pete Peterson dice de cualquier manera puedo hacerlo de cualquiera de las formas. Ok dice David Wilcock y Pete Peterson dice yo les gusto les estoy pagando 7 mil dólares al mes. Así dijo David Wilcock y bueno continúa David diciendo estaba muy emocionado por lo que iba a divulgar y conversamos en líneas abiertas de teléfono también hablé con Ward a través de líneas abiertas de teléfono a través de mensaje de texto y ambos acabaron muertos el mismo día. Esta es la tercera vez que tenemos en realidad un grupo de muertes todas a la vez. Una fue cuando falleció William Tompkins otra fue más reciente cuando Carl Wolf el tipo que fue el denunciante del Disclosure Project quien vio fotografías de ruinas en la luna que claramente no eran ruinas sino en realidad bases extraterrestres activas. Él murió cuando un camión lo golpeó cuando él manejaba bicicleta y luego Preston Nichols murió casi el mismo día. Él es el denunciante del proyecto Montauk y mi denunciante Daniel casi muere el mismo día también. Su lengua se le puchó a tres veces el tamaño normal y se puso dura como una roca y casi sucumbe al cáncer dice pero finalmente felizmente aún está vivo. Así que esto es una guerra es real. Yo trato de no enojarme con las personas que en su ignorancia nos acusan de que todo esto es inventado o que sólo estamos tratando de ganar dinero. Bueno esto ya se ha alargado mucho dice. Pete Peterson fue nuestro insider original quien nos empezó a contar sobre la alianza desde el año 2009 y nos dio muchos informes sobre bases subterráneas siendo destruidas, sobre equipo militar que no podía arrancar, tanques que no arrancaban, aviones que no se encendían, todo ese tipo de interferencias para detener a los tipos del cabal y que no logren el fin del mundo y la alianza ha podido dirigir esto de una manera asombrosa. Esto no es político, no tiene que ver con el presidente actual. Él es sólo alguien que justo en estos momentos está involucrado ahora ayudando a una agenda que ha estado en marcha desde la década de 1950 llamada el plan un folder o carpeta de cinco pulgadas de grosor que dice cómo lograr todo esto lo cual se adapta obviamente a medida que el tiempo avanza. Es sorprendente porque todo lo van a hacer totalmente legal y si van ven a la famosa publicación 2700, yo le digo famosa del grupo de inteligencia, las publicaciones de Q, lo que vemos allí es que están diciendo que van a hacer que todo sea público. El público va a conocer todo. Así que la siguiente fase, ya saben, el tío Jeffy fue sólo en inicio, la gente va a conocer todo tipo de cosas horribles, el público va a estar muy enojado, así que es importante que trabajemos juntos, que nos mantengamos felices, que sigamos trabajando, que sigamos cuidando a nuestros niños, que nos levantemos de la cama, que superemos el dolor, porque esto realmente va a enojar al público a medida que se enteren. Es molesto que hayamos perdido a Pete, pero no me van a amedrentar, no nos vamos a detener, no responderemos a las amenazas o intimidaciones y quiero hablar de una cosa más mientras estamos en este hermoso paisaje. También dice David, también es importante señalar que cuando empezaron todos esos ataques online, esos ataques en la internet, hablando de Pete Peterson y que decían que yo había robado su dinero, lo cual es muy ridículo, yo ya le había dado incluso 18 mil dólares de mi propio dinero. Yo ni siquiera creé esa colecta, la creó alguien llamado Coco Luau y esa persona me lo entregó y la cantidad de problemas y basura que tuvimos que atravesar con GoFundMe fue loco, solo para que yo pudiera transferir el dinero a la cuenta de banco de Pete. No hay ninguna manera que GoFundMe me hubiera permitido transferir a ninguna otra cuenta de banco que no fuera la de Pete y hasta eso nos tomó mucho trabajo. Esos ataques empezaron a ocurrir justo después que Pete fue transferido desde Genesis Center a Cascadia y no pudimos saber a dónde había ido. De hecho, la gente de Genesis nos dijo, nosotros no te podemos siquiera decir si aún está con vida y no podemos decirte a dónde fue. Uno de los amigos de Pete, quien es el tipo que me llamó y me dijo que Pete había muerto, pudo hablar después de un tiempo con alguien del centro y logró que admitieran a dónde había ido Pete. Pero todos los ataques empezaron después que Pete estaba perdido o presumiblemente muerto. Así que estoy muy agradecido que lo hayamos podido rastrear. Estaba en Cascadia, en Pinewind, conversé con él por teléfono en su habitación, lo grabé y pude hacer que dijera que no le robé su dinero. Hablamos que él iba a hablar en público sobre las nuevas divulgaciones que quería hacer y que en seis meses iba a poder decir lo que quisiera. Así que pienso que estamos a puertas de los eventos más sorprendentes en la historia de la humanidad, divulgaciones que nunca habríamos imaginado y estoy muy emocionado al respecto. Así que Pete, de nuevo, quiero honrarte como un soldado, como un héroe de Estados Unidos. Gracias por tu servicio. Dios te bendiga, Pete Peterson. Y nos veremos en el otro lado. Y también gracias a todos. Gracias por ver el video. Bueno, aquí termina la sección del video de julio del 2019 y luego regresa David al video de diciembre del 2019. Dice, espero que hayan disfrutado este video tan largo como una película. Estamos muy emocionados de ver todas estas cosas ocurriendo a pesar de la trágica pérdida de Pete Peterson. Es muy alentador ver que todo se hace realidad. El hecho de que el HAUC o H-A-U-C, Hybrid Air Underwater Craft o nave híbrida aeroacuática haya sido desclasificada y patentada, que el tipo que solicitó la patente también logró la energía libre y su nombre se traduce como salvador del país. Y el 8 de diciembre tenemos a la civil de nivel máximo de la Fuerza Aérea diciendo que va a desclasificar los programas espaciales secretos, que hay muchas cosas ocultas y que esto va a lograr el apoyo del público necesario para la Fuerza Espacial y para hacernos entender que hay una amenaza. Todo esto es muy emocionante. Es lo que hemos estado escuchando recientemente. Que vigilemos que las tecnologías se empiecen a certificar como operables por la marina y luego el doctor James Shee, el oficial en jefe de tecnología, dijo y confirmó eso y vemos que todo está convergiendo. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa tener un futuro en donde esas tecnologías son reales, funcionan y las usamos en nuestras vidas diarias? Va a ser muy sorprendente. Y esto encaja con el concepto general de la ascensión. La idea de que todas las profecías antiguas hablan de una edad dorada, de que algo nos va a ocurrir a nosotros en la tierra que es totalmente fantástico y resaltante y transforma nuestra civilización en maneras que incluso ahora no podemos siquiera imaginar. Y hemos hecho una película al respecto. Así que aparte del lado de la organización sin fines de lucro, que de eso se trata este video. Es gratis, no genera ganancias. También tenemos el proyecto con ganancias, el cual es The Cosmic Secret o El Secreto Cósmico. Ahora, estoy muy orgulloso de ese film. Lo hemos estudiado extensamente. También tenemos a muchos insiders en esa película. El doctor Michael Sala, Jordan Sader, un gran equipo. Corey Goode también está en la película. Y en esa película van a ver mucho de valor de producción. Muchas imágenes interesantes. Una música muy relajante y de meditación y la historia de nuestro sistema solar y la ascensión. Nunca antes se ha hecho una película como esa, sobre la ascensión. Llegó al número uno a sólo 21 minutos después que fue lanzada. Pero recién hasta el día de hoy hemos descubierto que Facebook nos ha prohibido de por vida pagar para anunciar la película. La única razón que dieron es que está en violación de sus políticas, pero ni siquiera tiene sentido esto porque no estamos haciendo nada que no se haya hecho antes o que se haya hablado antes de maneras diferentes. Esta película es esencialmente la recapitulación de datos, pero de manera organizada. Así que es muy extraño. Nuestro manager de publicidad dijo que nunca había visto algo como eso. Estamos juntando ahí en la película a muchas personas y estamos hablando de cosas que ya se han dicho antes, pero a pesar de todo eso es un trabajo de arte y vale la pena considerarlo para ver. Así que cuando algo ha sido prohibido eso te da una buena idea de que deberías verlo. Es mi opinión. Espero que nos puedan ayudar, nos están atacando y el que vean esa película nos ayuda tremendamente. Gracias por vernos. Nos veremos en otro video y espero que vean la película The Cosmic Secret o El Secreto Cósmico. Así que con esto termina el video de David Wilcock del 14 de diciembre del 2019. Como siempre esperamos que esta información haya sido interesante, no se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube, bailean historias en YouTube, síganos en el podcast, Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com y nos conectaremos en el próximo video. Muchas gracias y hasta entonces. ¡Gracias!